Yuridia soportó lo que una mujer nunca debería escuchar de su cuerpo. Aunque ella brilla sobre los escenarios gracias a su inigualable talento, algunos se atrevieron a criticar su figura de una manera que no merecía, y ella por fin les puso un alto. Yuridia cautivó al mundo con su talento, y su privilegiada voz la lanzó a la fama cuando ella era solo un adolescente. Pero nunca se imaginó que convertirse en una gran estrella se volvería una de las peores tragedias de su vida. La prensa la juzgó cruelmente por su apariencia, y no dejaban de llamarla gorda, sin saber lo mucho que eso la afectaba. No sabe ni la mitad de las cosas que yo viví. A mis 18 años, cuando recién comencé a cantar, creo que la forma que tuvieron ellos como de querer ponerme en mi lugar fue muy devastadora, o sea, para mí, en mi vida. El subir a los escenarios y luego enfrentar terribles insultos no se parecía en nada a la vida que ella había imaginado. Cuando salió en el programa estaba muy pasada de peso. Es una tremenda cantante, nadie como ella, pero estaba gorda. Ante los constantes ataques, Yuridia dudó sobre continuar con su carrera, y por un tiempo se alejó de los escenarios y evitaba la prensa en todo momento. Al ser tan joven no sabía cómo manejar lo que le estaba pasando, y hasta su familia resultó afectada. Contemplé morirme, porque yo pensé que dejar de existir era lo mejor. Perseguían a mis hermanitos a la escuela. Yuridia, ellos tenían 5 y 7 años. Los maltrataban física y verbalmente. No obstante, vandalizaban mi casa, les tiraban huevos, rompían las ventanas, escupían en el buzón, me ponchaban las llantas del carro. En medio del acoso mediático y los señalamientos a su figura, Yuridia enfrentó el fallecimiento de uno de sus hermanos, lo que afectó mucho su vida. La cantante se sintió culpable por no estar presente en el momento más difícil para su familia, porque en ese tiempo estaba de gira, y antes de empezar un concierto le dieron la terrible noticia. Estos momentos la llevaron a evadir a los medios, y con el tiempo empezaron a llamarla difícil por no dar declaraciones. Luego de años de ocultarlo, Yuridia dio a conocer que todo se debía a una condición que había desarrollado con los años. Yo tengo una cosa que se llama fobia social. Y me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente. Y me cuesta más trabajo todavía dar entrevistas, y eso lo saben ustedes. La vida amorosa de la cantante también estuvo en el ojo público durante mucho tiempo. Yuridia tuvo un romance con el cantante Edgar Guerrero, quien es el padre de su primer hijo, y luego se comprometió y llegó al altar con Matías Aranda. Con él ha pasado bellos momentos y actualmente están esperando a un hijo juntos. Yuridia ha pasado por momentos difíciles de superar, y a pesar de que han querido derrumbarla, ha conseguido la fuerza suficiente para poder salir adelante. ¿Qué te parece lo que vivió Yuridia? ¿Y tú, qué hubieras hecho en su lugar? Yuridia ha pasado porque siempre soy un hombre, Y una vez que el professor está ocurre, ¡No hay trash, revelar,